¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Faz a dormir! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Bienvenidos a Inter24! ¡Noche especial! ¡Pueden preparar sus copas, por favor! ¡Están listos! ¡Vamos con el contra de la! ¡Y dice! ¡Listo! ¡Diez y nueve! ¡Oye! ¡Siempre! 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 ¡Una! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué rico es eso! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Y que siga la fiesta y la música! ¡Feliz 2020-24! ¡Vamos! Ahora me pregunto, ¿dónde estás donde me caigo de risa? Yo no estoy utilizando ni pa' mirar los videos de hoy. ¡Gracias!